hola qué tal cómo están todos excelente lunes cómo les va estamos ya a nada de que acabe el año en tres semanas justamente estamos ya despidiendo el año muy contentos de estar como como todos los lunes aquí hablando acerca de los originales de la importancia de ser original este ya nuestro octavo programa gracias a ti va a ser nuestro último programa del año vamos a iniciar ya a mediados de enero pero bueno hoy traigo dos invitadas son además de que se ya saben que siempre traigo buenos amigos a esta mesa de expertos hoy vamos a hablar de un programa muy interesante de algo que nos debe ocupar y preocupar para el siguiente año terminamos una década vamos a iniciar otra década y pues bueno las tendencias que justamente el programa hoy se llama tendencias 2020 vamos a hablar un poquito de lo que desde la parte digital la parte de mercadotecnia este vamos a hablar un poco del de las tendencias en la movilidad en el mundo y pues bueno justamente la intención es que hoy podamos nosotros cerrar con broche de oro con con darien y con abraham que son nuestros invitados y pues bueno les quiero dar la más cordial bienvenida que personalmente pues como ya saben cada programa aquí nos presentamos hablamos un poquito de nosotros y ya entramos en materia les parece bien que te parece iniciamos contigo dar bien bienvenido platícale un poquito la audiencia que haces que estás haciendo este preséntate de manera este breve y pues bueno ya vamos a entrar en materia parece bienvenido muchas gracias luis hola qué tal a todos yo soy darien montoya soy ingeniero mecánico y trabajo para el área comercial de la marca seat en méxico y pues el día de hoy que venimos con los temas de tendencias tenemos algunos comentarios interesantes al respecto super tengo entendido que eres además corredor de autos no pruebas mecánicamente y haces pruebas de manejo no qué tal la adrenalina super divertido un tiempo me dediqué directamente a las pruebas de manejo de varias marcas lo que es trabaje en varias y pues además que me encanta y me fascina correr soy amante de los autos o sea que eres súper fan de la fórmula uno de las pruebas de las que apenas pasó una este que se llama la cham car no me parece si así vas a esos eventos o no a tal grado últimamente por trabajo ya no he podido ir directamente hasta allá pero me apasiona también el automovilismo super muy bien y de este lado tenemos a abraham que pues bueno es un amigo mío que trabaja mucho la parte digital y pues bueno tiene más de 10 años que lo conozco y pues bueno es un experto en el tema de diseño marketing pero pues bueno te doy la palabra habrán bienvenido que que pues bueno ambos sobre todo están aquí invirtiendo su tiempo con nosotros este pues adelante no gracias luís gracias por la invitación yo me llamo abraham ruiz yo soy diseñador gráfico y actualmente soy project manager en la agencia de marketing digital booster sales and marketing y también colaboró con la agencia de recursos humanos jj business consulting en el área de marketing nuevamente super si él es parte de nuestro equipo él es el que se encarga de toda la parte digital pero además pues bueno es cofundador de una empresa que se tiene de marketing y ventas que estamos este bueno son esos nuestros partners y pues bueno la idea es que abraham nos pueda decir todas las tendencias que va a existir que pues bueno yo siempre lo he estado diciendo todo el tiempo en este programa que que te muevas a la parte digital no este esta misma plataforma que por cierto se me olvidó comentarles que este programa es en vivo estamos aquí en la colonia del valle grabando en vivo de cuatro a cuatro cuarenta y cinco aproximadamente recuerda que si este programa no lo puedes ver o no lo puedes atender en línea al terminar el programa ya queda queda quedará guardado bajo la plataforma de arroba expert y bien facebook y arroba expert y bien youtube para que nos puedas hacer favor de compartirlo y pues bueno como les decía la intención aquí es que hoy veamos las tendencias del 2020 que vienen súper agresivas en el tema digital vienen súper agresivas en el tema de movilidad pues bueno y tenemos ya cuantas cosas que pues bueno ya en tu área de alguien nos estarás explicando que pues bueno hoy ya para llegar a un destino no requieres tener un auto no entonces tú nos vas a compartir material del por qué es importante todavía considerar tener o hacerse de un de un coche no entonces primero antes que entremos de la materia de 2020 quiero preguntarle a cada uno de ustedes pues bueno somos una generación milenial somos chavos en este caso pues tú estás muy joven tienes creo que 23 años no 25 años y pues ya 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 le llevamos unos años a bramio a él pero bueno la intención es que nos platiques por qué es importante a tu edad ser original vienes de una marca importante de un grupo importante yo te conozco hace un par de meses por qué es importante ser original por qué es importante porque creo que cada persona es única y además con toda la era digital influencer que tenemos y demás pues cada uno marca su pauta marca cómo es cómo transmite lo que le gusta y creo que eso se ve en todas las marcas cada marca ya tiene una personalidad propia que eso también atrae mercado hacia ellos súper dirigidas a algo en específico piense que yo conozco a darien hace un año él es un asesor comercial que me apoyó desde el año pasado y yo le decía él lo conocí en uno de mis cursos de ventas yo le decía que que fuera nuestro entrenamiento porque me chocaba y en la actualidad detesto comprar coches porque la parte de la venta a excepción de darien es como complicada no te dicen una cosa y al final es otra y entonces justamente las tendencias de lo que vamos a hablar ahorita es justamente pues ya no compro un coche no pues mejor ya tengo hasta un chofer privado ya puedo rentar una bicicleta estaba viendo que hay motocicletas que las rentas por dos mil pesos al año o sea imagínate no ya entonces habrán platícanos por qué es importante ser original luego tú has trabajado con nosotros muchísimo la parte de la originalidad de nuestras marcas eh... diste el corazón de la marca de suplementos que abrimos hace un par de años tuviste tú tu propia marca de playeras platícanos por qué es importante ser original además de que eres músico además sí como hay un pasatiempo que así un poquito abandonado pero sí hay que revivirlo estaría súper sí concuerdo con con darien totalmente no este hoy en día eh... la originalidad ya no solamente es una cuestión conceptual no ya no solamente que mi logotipo tiene que ser claro este los colores de mi marca etcétera ya las marcas hoy en día tanto si trabajas para una marca eh... en una empresa o si eres emprendedor ya tienen un rostro un rostro humano no claro ya no solamente son 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 marcas conceptos eh... un anuncio en la televisión ya detrás de cada emprendimiento de cada empresa es necesario que haya la originalidad de una persona atrás no así es una cara humana así es yo creo que hoy eh... si está padre toda la parte digital y todo pero yo en lo particular este yo siempre busco tenerle y ponerle cara a los clientes y que le pongan cara también a lo mío no este creo que es algo que nos puede funcionar y pues bueno vámonos a entrar en materia porque aquí el tiempo se nos va rapidísimo tendencias veinte veinte a ver darien yo te voy a cuestionar algunas cosas porque hoy este la la gente se mueve sin tener un coche no se se vive eh... y viaja sin tener que pagar un hotel eh... está una plataforma que te resuelve la parte de la estancia en una en un país este la parte de tener tu chofer privado de tu chofer privado hoy ya todo te lo acercan en la casa y cincuenta plataformas que te dicen necesitas dinero en estas comida en estas viáticos lo que tú necesites te lo acercamos ya ni siquiera salgas de casa claro cuáles son los valores que hoy en tu persona y en tu marca nos pueden cobijar nos pueden decir mira hay una opción y cuál es esta opción para el siguiente año de entrada la personalización ok es una marca muy joven muy juvenil tiene diseños que van directamente a un mercado de edades jóvenes pero no sólo no sólo de edad sino también de espíritu joven ok ahora que estamos en el tema de emprendimiento y demás realmente las personas que emprenden que están arriba de una empresa son personas muy activas muy dinámicas ok y la marca tiene mucho de esa parte también ok muy bien y y como hoy podemos decirle a la gente no te preocupes o sea te te vamos a ofrecer un plan adecuado o sea qué es lo que puede ofrecer tu tu marca para que obviamente recuerda que aquí salen tus redes tu contacto esta plataforma corre a más de cuatro mil quinientos seguidores del propio canal y puedes tener ahí clientes entonces cuál es la importancia de que tú estés aquí que tú nos digas cuál es el valor que ofrece la marca y sobre todo que nos platiques cuáles son los planes que hoy ya están pensando para que la gente como lo que nos mencionaba antes de entrar a cuadro que le puedan ser de utilidad a la gente no sea en particular es una marca que viene innovando desde hace un tiempo atrás en especial en la forma de que puedes estrenar un coche no que uno de ellos es un plan especial llamado sea total es una especie de arrendamiento y como tal el arrendamiento que realmente en el país no es tan o no es tan usado como el financiamiento pero es una opción muy viable y además con grandes beneficios para personas que están emprendiendo que tienen su propio negocio que tienen su propia empresa quieres 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 darnos entender que entonces si alguien que es emprendedor y requiere movilidad puede abrir un plan a una baja inversión así es que diga pues es mi coche lo voy a ir pagando la tasa no es tan alta pero la inversión sobre todo la parte de inversión inicial es la que a veces los detiene alguien no claro generalmente todo va subiendo de precio los automóviles también y últimamente los precios que llegan a alcanzar una unidad con buen equipo pues llegan a superar los 300 mil pesos ok que para una persona que va a comprar un vehículo pues el pago inicial les suele causar algo sí claro aparte no es fácil desembolsar más de 60 mil pesos claro pero el arrendamiento lo que da es eso accesibilidad ok con unas inversiones más bajas un pago inicial mucho menor puedes estar estrenando un auto y tenerlo a tu disposición eso está buenísimo yo yo les puedo recomendar un plan de arrendamiento porque obviamente la la el plan tú lo eliges la inversión es muy baja y sobre todo pensando en tu empresa no que si tú requieres yo obviamente vivo en las calles de la ciudad de méxico que ahorita va a ser un tema que vamos a hablar este yo vivo en las calles de la ciudad de méxico entonces pues bueno yo yo si no tengo citas quiere decir que no estamos vendiendo no entonces la intención es que yo todo el tiempo está en la calle entonces justamente el plan que en su momento nos ofreció darien pues bueno ha sido bastante recomendable pero a ver habrán platícanos un poquito las tendencias si hoy este traemos proyectos ambiciosos juntos porque es importante que como dice darien vean la movilidad de su negocio como le puedes decir a la gente ve la digitalización de tu negocio no creo que es fundamental anteriormente era un lujo tener redes sociales un lujo tener youtube un sitio web un sitio web no que yo conozco mucha gente que ni sitio web no que yo conozco no que yo conozco mucha gente que lleva hoy ya tienen sitios web gratuitos con muchas deficiencias muchas áreas de oportunidades pero ya lo tienes ya puedes tú hacer tu página web solo sin ningún problema digo obviamente de forma digamos básica pero porque es importante habrán a ver que si nos centremos mucho y la gente entienda porque estamos haciendo un canal porque estamos haciendo facebook live porque estamos este haciendo marketing digital pautas digitales publicidad porque es importante habrá fíjate que me ha tocado me ha tocado vivir justamente la la parte de ver cuando una empresa no se actualiza y no se digitaliza a tiempo hace un tiempo hace un tiempo de trabajar una empresa era una una revista en su día tuvieron muy buena posición muy posicionamiento en su en su área pero desgraciadamente no lograron entrar en el área digital a tiempo y empezaron a tener un montón de problemas no porque yo ahí fue donde me di cuenta de esta necesidad y fue ahí donde decidí formar parte también ya no ya no solamente como diseñador gráfico en un área meramente de artes gráficas sino dar también yo el paso claro fíjate que últimamente una empresa o un emprendedor aunque sea pequeñito pequeñito una sola persona este puede tener un alcance tremendo con un esfuerzo mínimo no como tú bien decías tener un sitio web tener unas redes sociales que antes se veía como algo súper secundario no como mero entretenimiento no pero ya se ha demostrado a través de los últimos años el poder de alcance que tienen estas no pues déjame decirte que yo conozco a uno seguramente la audiencia conocerá a un chavo que está muy muy de moda un conferencista que se llama Daniel Javif ese chavo empezó en la azotea de su casa así hizo un par de videos fue viral lo que hizo fum el chavo ya está en todo el mundo ahorita haciendo conferencias este haciendo videos etc obviamente yo creo si no me dejarán mentir tanto darien como habrán hay que empezar con lo que podamos pero hay que empezar o sea si tú dejas de mover tu empresa en el cuestión de movilidad si te dedicas a la logística si estás de cita en cita y llegas tarde por el transporte público pues bueno esos van a ser los resultados de tu empresa si no tienes redes sociales o tienes una página que hiciste de forma gratuita y ves que quieres montar una tienda en línea y ves que no hay forma yo creo que la primera recomendación que les puedo decir es aquí están los expertos contraten expertos alguien que sepa de movilidad alguien que sepa de digitalización este para que puedan tomar mejores opciones entonces tanto darien como habrán ya les dieron un par de opciones de decir o sea está el plan de arrendamiento para que no te descapitalices empieza desde cero está diciendo habrán o sea empieza facebook es gratuito este y empieza a hacer algo no o sea si hoy vendes algo o muestras algo que es algo que nos puedes ampliar ahorita habrán este para después del corte porque no porque no hay que vender en las redes sino más bien generar valor no resolverle algunas circunstancias a los clientes y algo más interesante es que el marketing digital se hizo para resolver los problemas de tus clientes no tus problemas cuántas veces me ha pasado nosotros que estamos en el tema comercial de que es que invertir marketing digital no llegó ni un cliente pues es que no es para traer clientes para resolver el problema en los clientes no entonces darien antes de irnos a corte a ver que se viene para el próximo año en el coche en coches si bien hoy los coches ya son más autónomos tienen más tecnología etc entiendo que hay una marca que era suya y se abrió a una gama premium platícanos un poquito de eso te parece ahorita tenemos la primicia de que un modelo que era de la marca sea que era cupra ahora es una marca como tal cupra es lanzado como marca manera internacional y tenemos como tal la primera agencia en méxico en méxico a nivel mundial no el mundial y está aquí cerquita cruzando pero es que monterrey y durango no pero además los modelos de la marca cupra como tal van a estarse comercializando en las agencias en tus agencias sea súper bien ok muy bien abraham antes de irnos a corte rápido cuáles son algunas funciones o cuál es el tip digital que tú le das a un emprendedor con la que debe empezar una página web un facebook instagram ahora ya hay printers hay muchas plataformas este el marketplace shopify no lo sé cuál cuál si si un emprendedor no tiene ni idea por dónde empezar cuál será tu primera recomendación mi primera recomendación siempre es que traten de tener su propia página web ok tu página web es tuya es tu terreno las redes sociales finalmente no son tuyas un día te cierran tu cuenta por x situación y ya te quedaste sin nada claro y además porque tu página web es es una plataforma a la que le puedes utilizar para un montón de propósitos no montarle una tienda en línea montarle una estructura de para manejo de email marketing etcétera no bien si aparte ya pues hasta hasta hacer tarjetas digitales no me parece que es la empresa que representas la ofreces no entonces pues vámonos a corte les quiero decir que este programa está hecho para ustedes tendencias 2020 como bien lo saben ya existe un plan donde no te descapitalizas te sigues moviendo en tu negocio y al regresar pues vamos a ampliar más del tema digital de cómo podemos tomar una buena decisión contratando agencias de marketing digital porque no saben las sorpresas que nos hemos llevado las cosas horrorosas que nos han pasado y además a nuestros clientes les han ocurrido y pues bueno no se vayan regresamos ahorita en breve este es los originales recuerden que estamos bajo la plataforma de expert tv sobre facebook si no puedes estar en línea o en vivo ayúdanos a que esto suceda en otras redes comparte el programa después de que este termine y se queda guardado y grabado en facebook y también lo puedes visualizar en youtube ahorita regresamos no 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! A materia de las tendencias 2020 Yo les quiero compartir antes de entrar a materia con Darian y Abraham Yo les puedo recomendar que la tendencia es 100% digital Hoy cada día hay más herramientas digitales a tu alcance Y hay más cursos digitales a tu alcance ¿Qué quiero decirte con esto? Si te digo que la tendencia es de forma digital De simplificar las cosas en tu empresa, en tu negocio, tú como emprendedor También te puedo decir que hay mucho contenido gratuito Hay muchos cursos gratuitos Hay muchos tips gratuitos en diversas fuentes como Instagram Particularmente yo les puedo decir que yo bajo mucho contenido valioso Tips de contenido, tips de publicación Cómo puedes manejar Instagram, etcétera De forma gratuita, de algunas empresas que lo ofrecen Y yo creo que hoy no debe asustarte que tu negocio debe ser digital O empiece a generar digitalización Porque también hay mucha herramienta Hay muchas empresas que se dedican a ayudar a la gente Que no tiene ni idea por dónde empezar Entonces, empezando con eso, Abraham ¿Qué te parece si le podemos dar tips a la gente? Ya nos dijiste, iniciar por su página web ¿Cierto? Pero, ¿qué tal si te dices Híjole, pues me sale más barato hacer redes sociales, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que debería considerar publicar en redes sociales? Que además tu empresa lo hace muy bien Claro En redes sociales, sí es cierto lo que dice mucha gente Dice, bueno, mejor me ahorro unos pesos y lo hago acá Y está bien, no es como que algo que debamos decirle No, no lo hagas De hecho, esto va con una estrategia complementaria En las redes sociales son buenísimas para su propósito Una web es para su propósito Si tú te dedicas a algo, por ejemplo, a dar cursos Dar cursos presenciales también tiene su propósito Claro Etcétera, ¿no? En el caso de redes sociales, si tú quieres llevar una cuenta de tu empresa en redes sociales Por ejemplo, Facebook, una de las cosas que se recomienda mucho Es utilizar tres tipos de contenido, ¿no? El contenido educativo o contenido de valor El contenido de entretenimiento o viral Y en un menor porcentaje, tal vez en una proporción 35, 35, 40, 40, 20 El contenido de venta, ¿no? Ok Como tú mencionabas hace rato Ya no se trata nada más de estar vendiendo a la gente, ¿no? Sí Solo de aportarle un valor antes de pedirle Oye, yo vendo algo, si te interesa Claro Aquí lo puedes adquirir, ¿no? Sí, lo cual yo creo que a la marca le puede funcionar, ¿no? Que en Facebook haya planes de arrendamiento, ¿no? ¿Sabías que el plan de arrendamiento justamente te ayuda a que no te descapitalices? Un tip, ¿no? Otro tip ¿Sabías que el plan de arrendamiento te ayuda a que no te... En dado caso que las cosas no salgan bien, este... Pues no te quedas con una deuda excesiva, ¿no? O sea, yo creo que hoy todas las marcas lo requerimos, ¿no? Hoy todas las marcas dependemos también de esa publicación y publicidad que nosotros mismos Y además, pues bueno, terminando la pregunta, Abraham ¿Cuáles son las dos cosas que tú considerarías que una persona al tomar decisión de comprar un marketing digital Debe tomar en cuenta? Porque nos ha pasado, y tú lo has visto conmigo, que cosas horrorosas le están haciendo al cliente Y además le están cobrando, ¿no? O sea, perdón ¿Cuáles son las dos cosas que un cliente debe tomar en cuenta para poder tomar la buena opción? Claro Obviamente la primera es hacer una investigación de con quién estás tratando, ¿no? Un social proof, ¿no? O sea, quién lo avala, ¿no? Quién avala... Ok, tome nota, ¿eh? ¿Quién lo avala? Una de las cosas para las que sirven mucho las redes sociales precisamente es para checar recomendaciones de otras personas Que han usado esos servicios, ¿no? Exacto Si tú entras a la página de Facebook o Instagram de X servicio de marketing Alguien va a ver, habrá dejado ahí un comentario, una recomendación, una buena calificación Y ese es uno de los primeros tips que yo les daré Ok, bien ¿Y el segundo cuál sería? El segundo es que no tengan miedo ¿A qué me refiero con esto? A lo mejor es muy... De repente nos resulta difícil, ¿no? Decir, oh, lo hago, no lo hago ¿Será bueno invertir en esto? Sí Si no funciona La tendencia 2020, ya que ese es además el título de este directo Es que todo se está moviendo a e-commerce Yo un tip que les daría es Cualquiera que sea su negocio Su producto o servicio que ustedes vendan Empiecen a planear en este 2020 Verlo O comercial... Tratar de comercializar Comercializarlo de una manera ya netamente pensando en e-commerce En línea, ¿no? Totalmente En línea Que pueda hacer la gente pago Acuérdense, la página web les puede ayudar a que Por medio de una configuración Que se le llama landing page Tú puedes promocionar ciertos productos o ciertos servicios Y la portabilidad que te da cualquier agencia de marketing digital Y tal que lo haga bien es portabilizar tu WhatsApp Tu correo, tu teléfono Donde directamente los clientes te busquen Y en Facebook también La intención es que lo hagas, ¿no? Yo creo que es el tip No tengas miedo Hazlo Lo vas a tener que hacer Y al rato va a ser una obligación Aunque no quieras, ¿no? Darien Platícanos un poquito Yo te puedo decir algo, ¿no? Vivo en la calle Hay un chingo de tráfico ¿No? Horrible ¿Tú qué pensarías si existe una iniciativa De que hay un no no circula para todos? ¿Les vendría bien a ustedes como concesionarias? Creo que ya años atrás En algún momento quisieron hacer algo parecido Y lo único que hizo fue incentivar ventas Las personas que tenían un auto Vendían A lo mejor compraban dos de menor precio Ok Entonces seguían circulando diario Realmente Y en mi punto de vista No sé hasta qué tanto pueda Podría ayudar eso Pero sé que Por experiencias anteriores Seguro volvería a subir las ventas De los autos Ok No es como tal La solución más óptima Están entre un panorama 2019 Creo que terminan una década Todas las marcas Creo yo Sin excepción alguna Con un escalón Que les pegó, ¿no? De la movilidad De que la tendencia fue Ya no familiar Sino laboral Para los sitios de Plataformas digitales De taxi O sea, la tendencia cambió, ¿no? ¿Cuál es Con esta oferta Que nos manejas, Darien La oferta de valor Del arrendamiento ¿Cuáles son los tres pasos Que debe hacer una persona Si quiere conseguir un arrendamiento? O las tres cosas Que debería considerar antes Yo creo que Lo primero Es más Cambiar el chip Creo que las personas Se van más A comprar un coche A comprar un bien De ese tipo Porque están más Casados con esa forma De adquirir algo Pero yo te preguntaría ¿Tú compras un teléfono De 25 mil 30 mil pesos De contado? No En la época actual No, yo lo rento Realmente Ahora nuestros dispositivos Electrónicos Obviamente También tienen un costo Más alto Y es difícil Que una persona Vaya y lo compre De contado Una Por el riesgo Que conlleva Claro Si se te pierde Se te cae Ya va a tener dinero O te lo roban Que es como La mayor incidencia Pero 10 años atrás No nos habríamos puesto A pensar Que íbamos a rentar teléfonos Claro Y al término del plan Lo vas a devolver Y vas a tener Un nuevo equipo Que te va a seguir funcionando Actualizado Super nuevo Y estrenando Entonces Ahí va también La tendencia Hacia los vehículos Por qué comprar Y descapitalizarte Con una inversión Muy alta En la compra De un coche Cuando puedes arrendar Muy bien Por una inversión baja Y rentas mensuales Tienes un auto Último modelo Y además Renovación constante Renovación constante Ok Y cuáles son las tres cosas O tres variables Que debe considerar alguien Para acercarse A pedir un arrendamiento Simplemente Tener comprobantes De ingresos Ok Para poder acceder a él Si es emprendedor ¿Considerarías Estados de cuenta? Así es Ok Super Tómenle nota Esto es para que Estrenen en el 2020 Un super auto O un auto Que cumpla las necesidades De su negocio ¿Qué otra cosa Darien? Pues Uno de los principales beneficios Es que no solo te lo llevas Por una inversión baja Sino que además Cuando tú Tienes un arrendamiento Puedes deducir Deduces parte de la renta Y además Gastos inherentes De ese vehículo Gasolina Tenencia Así es Mantenimientos Claro Todo eso también lo ocupas En deducción de impuestos Entonces tienes un beneficio doble Fiscal Para los negocios Van a tener un vehículo Para su movilidad O para desarrollar su negocio Y además Tienen la recompensa De esa deducibilidad Claro Y el tercero Y el tercero Y pues bueno Además No te quita capacidad de pago Si las personas buscan Adquirir otros créditos O demás Tener un arrendamiento No reduce la capacidad de pago No hay tema Departamento De siete millones Cuando en Miami Cuesta cuatro Pues no Realmente no Como para qué Aquí en la ciudad Entonces Las tendencias Chavos Aquí es Nos vamos a mover A un tren motor De renta O sea Rentar el coche Rentar la casa Rentar el teléfono Esta tendencia En Estados Unidos Se hizo hace diez años Todos los rentas ¿No? Porque hubo una crisis hipotecaria En Estados Unidos muy fuerte Todo el mundo debía sus casas Y el único que se hizo rico Fueron los bancos ¿No? Porque además de que Le debían Se quedó con los bienes raíces ¿No? Entonces Tendencia de movilidad Este También las tendencias En temas digitales O sea Hoy tú puedes Contratar un servicio digital Este Hoy por ejemplo Las TV de por paga Pues ya te ofrecen Cada día más cosas ¿No? Estaba viendo la alianza Que hizo El señor Carlos Slim Con una Un streaming El más grande a nivel mundial Y ya se juntaron ¿No? O sea Hoy Las tendencias También son alianzas Alianzas estratégicas ¿No? No veo por qué Digo Seat pertenece a un grupo De seis marcas Del grupo Pero yo he visto Por ejemplo Otras marcas Una francesa Con una japonesa Uniéndose ¿No? Una francesa Con una americana Uniéndose Las tendencias También son alianzas Estratégicas Entonces Habrán Para rematar El programa Y para ir concluyendo ¿Cuáles son Las variables Que hoy Un emprendedor Debe tomar en cuenta Para hacer un buen contenido? Porque hay contenido bueno Y hay contenido malo ¿Qué quiere decir esto? Que en Facebook Facebook Sabe perfectamente Si una publicación Le gusta a la gente O no Si no le gusta a la gente Si no hay nada De un like Nada O sea Lo desecha En automático Entonces ¿Cuáles son algunas cosas Que tú puedes considerar Amigo Que la gente Puede tomar en cuenta? Hablando de De contenido Primeramente Digamos De valor Que obviamente Ese contenido Ofrezca un valor Sí ¿Qué quiere decir Que Perdón que te interrumpa ¿Qué quiere decir Valor? Que le resuelvas algo A la gente Si la gente Hoy no ha pagado Un dólar Por ti Entiéndelo Nosotros hemos resolvido En cantidades Impresionantes Temas De lo que hacemos Sin que la gente Hoy nos pague Entonces eso es valor Que tu banner Lo traiga la gente O lo portabiliza O lo comparte En grupos Algo nos ha pasado A nosotros ¿No? Sí Porque se da Ese fenómeno ¿No? Así es Una persona llega Ve un contenido Valioso Lo guarda O lo retuitea O lo comparte En su perfil Lo guarda En sus bookmarks En Instagram Y eso es lo que toma Mucho en cuenta Claro Claro También hay que tomar En cuenta Que los algoritmos En todas las redes sociales Están cambiando Diario Diario Claro Y Pero al final del día Todos los algoritmos Están Concentrando En una sola cosa ¿No? Que es El usuario Lo que entrega Mejor valor A un usuario Es lo que se Se rankea mejor Ok Ya sea en un buscador O es lo que se Comparte más O se recomienda más En las redes sociales El uso de palabras clave Es algo importante ¿No? Para que un buscador ¿No? O sea lo pretecle Es el mejor canal De TV por internet Y les aparece Expert TV Exactamente Así es Porque eso es lo que va a ayudar Eso es lo que ayuda Al algoritmo A saber Que es lo que está buscando La gente ¿No? El algoritmo Busca esas palabras Específicas Y entiende Como la gente Las está buscando ¿No? Super Y es así como Se deben desarrollar También Los contenidos Sobre todo Para Inbound Marketing Inbound Si Yo sé que a veces Es difícil para ustedes Chavos Inbound Outbound Son términos Que lo picas en Google Y vas a entender ¿No? El Inbound Eran cosas de anterior Perdón Outbound Era la forma clásica De vender Inbound Ya es una nueva Forma digital De atraer clientes Para que tú no estés Sobre de ellos ¿No? Entonces Pues bueno Vamos cerrando el programa Chavos Yo estoy agradecido Y encantado De que este año Ha sido bastante productivo Bastante retador Pero siempre rodeado De las personas Que hoy nos han Brindado confianza Nos han dado la oportunidad De seguir trabajando Como Darien Como Abram Y pues bueno Darien Para concluir Ayúdanos Con tus redes sociales ¿Cuáles son las redes sociales Donde tú te pueden encontrar? Ahí tenemos un Whatsapp Un correo ¿En qué concesionario estás? Estás en Azcapotzalco Así es Sea de Automotores Azcapotzalco Ok Ahí están sus redes sociales Recuerden que esto es importante Que ustedes lo compartan Para que pues bueno Darien pueda darles La atención que ustedes merecen Y por último Darien Danos un Danos un par de tips Yo sé que no eres emprendedor Trabajas por una gran institución Una gran marca Pero ¿Cuáles son los tips Que tú le puedes dar A una persona Para empezar el año Sin miedo? Que tú además Eres un chavo Que aprecio Y además Te ha ido muy bien En la marca Que has hecho muchas cosas Sin miedo Y ¿Cuáles son los dos Tres tips Que nos puedas regalar? Que la gente inicie Su 2020 Sin miedo Sin miedo Yo creo que El primero Y algo que yo tengo Mucho en mí Es la pasión Que eso que vayan a hacer Sea algo que les apasione Eso está genial Sea su propio negocio Sea un trabajo Que estén buscando Pero que sea Lo que les apasione Yo creo que Si lo haces No vas a tener Ni miedo Ni nada Ok Super bien ¿Algún otro Que nos quieras compartir? Otro tip para empezar Sin miedo el año Pues yo creo que Planeación Ok Muy bien Lo veíamos en alguno De tus cursos Y creo que Planear desde antes Es fundamental Para empezar cualquier cosa Si es importantísimo No te esperes A terminar el año Ya desde ahora Te empieza a planear Ve como terminas tu año Y ve como inicia el siguiente Abraham ¿Cuáles son tus redes sociales? Este Producción Ahí las va a poner Para que te puedan buscar Tú eres el experto en esto Además de que La empresa que representas Tiene un gran diferenciador Porque no nada más Es digitalización Sino también te ayudamos A vender ¿No? Es correcto Este Tenemos una persona Súper capaz Que es la que No solamente te entregamos Tus banners Tus contenidos Tu página Y hallazle como puedan ¿No? Si Este Tenemos una persona Que sabe mucho de esto Colaborando con nosotros Que Ayuda a todos nuestros clientes En caso de que necesiten Tips Que necesiten orientación Para Armar sus estrategias Y Esa persona Si me permites mencionarla Es Luis Mejorada Ya me hiciste comercial Si Yo estoy ahí Yo estoy colaborando En mis tiempos libres Ayudando a los clientes A que Él ve la parte digital Y yo veo la parte estratégica Para que justamente Armes contenido de valor Que es algo que iniciamos Este Este 2019 Nuestro proyecto era 2020 Pero lo hicimos antes Les voy a decir por qué Porque nos dimos cuenta De que estaban haciendo Cosas terribles Con algunos de sus clientes Y no lo íbamos a permitir más Y hoy justamente La marca El posicionamiento Los clientes están muy satisfechos Que nos han abierto las puertas Y han visto resultados ¿No? Que es lo más importante Por último amigo ¿Cuáles son los dos tips Que O los tres Los que nos quieres regalar Para iniciar un 2020 sin miedo? 2020 sin miedo Antes que nada Pues Tener en cuenta Que El miedo puede Puede matarte ¿No? Puede matar tu empresa En este 2020 Es un momento perfecto Para que tú comiences Si no lo has hecho todavía A desarrollar tu estrategia digital No importa que sea Lo que tú vendas Puede ser desde Un producto físico O puede ser un servicio O un producto digital Puede ser un curso Puede ser ¿Qué sabías? Si tú quieres Todo tiene que tener Ya presencia digital En estos días Inclusive los coches Este Por ahí vi que Tesla no vende coches En sus agencias Tú lo compras No hay concesionario Exacto Te lo compras en línea Te llega a tu casa Y imagínate Y tiene una lista de espera Hasta el 2021 Sí Imagínate Y crece Entonces eso es lo que yo te diría No tengas miedo No tienes Tienes Si no lo haces Podrías tener mucho que perder Si Si lo haces Tienes todo que ganar 2020 Es un Un tiempo perfecto Para que lo hagas Sí Y además Este Yo creo que algo que te puedo recomendar No me lo han preguntado Pero algún tip es Deja de culpar a las circunstancias Claro Este Hoy Tú tienes unos lentes Que te dicen O nos va a llevar la fregada O le vamos a echar con todo Y vamos a salir adelante Yo creo que Este segundo Es lo que Toda mi comunidad Y mi equipo lo sabe Que ante la adversidad Hay oportunidades Y creo que en el 2020 A pesar de las circunstancias gubernamentales Instancias globales Etc Siempre hay forma Siempre hay solución Pero lo más importante Es que no te des por vencido Que siempre veas la forma De salir adelante Y creo que ese es el mejor consejo Que te puedo decir Para despedir este programa Infinitas gracias Por acompañarnos Estos ya ocho programas Síguenos posteando Síguenos publicando Porque este programa Está hecho para ti A lo mejor Lo que ofrecemos Hoy No te hace mucho sentido Pero alguien más Si le puede ayudar Entonces Infinitas gracias Al programa Expert TV Infinitas gracias A la oportunidad Del canal De podernos abrir espacio Para ti Para todos ustedes La intención es que Puedas tú Ir aprendiendo De la comunidad Que hemos traído En estos 12 15 panelistas Que hemos traído Y compartido para ti Cada uno experto En su materia Para que te lleves Algunas herramientas Que te puedan ayudar En tu negocio O en tu empresa O a ti como colaborador De algún grupo ¿No? Pues muchas gracias Darien Muchas gracias Abraham Yo encantado De seguir colaborando Y seguir en unidad Con ustedes Este fin de año Mis mayores deseos Mis mayores bendiciones Para todos ustedes Pásenla bien Disfruten a su familia Disfruten lo que hacen Disfruten a sus clientes Disfruten los retos Y si la están pasando mal Pues bueno Les recuerdo Y les reitero Que los problemas Están hechos para irse No para quedarse Un abrazo Dios me les bendiga Pásenla muy bien Gracias a ustedes Por este espacio Muchas gracias Y pues bueno Pásenla padre Buen lunes Y recuerden Esto es Los originales Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos